¿Qué tal televidentes del canal CNC? Bienvenidos ustedes a este segmento que se llama Invitado Especial. Nosotros constantemente tocamos temas que además son de interés a la opinión pública. Hace algunos días estuvimos a la abeduría del Ponca, del río La Vieja, con esta denuncia que además ya se volvió recurrente. Los planes de ordenamiento territoriales en las regiones se construyen sin tener en cuenta la capacidad del agua. Además esta denuncia de los metales pesados y los sedimentos contaminantes en las aguas de Circaz. En el noticiero vamos a tener un informe más adelante precisamente en la emisión de las 7 de la noche. Ricardo Melo, ingeniero civil, nos acompaña con nosotros, o está con nosotros más bien, en Invitado Especial. Ingeniero, ¿cómo ha estado? Bienvenido al canal CNC. Alex, muchas gracias por este espacio y aquí estamos hermano para aprovecharlo y denunciar algunas cosas que nos han estado sucediendo. Muy bien, el año 2011 Ricardo Melo y su hermano, a través del modo de préstamo, con una persona muy reconocida además en la región, solicitan un préstamo para un contrato de obra con la gobernación del Quindío en el año 2011. En el año 2012, estos dos hermanos fueron procesados civilmente por la persona que les prestó la plata, exactamente el señor Fernando Vera Castro. Ocho procesos civiles, ocho años además luchando para que se aclare una situación muy penosa para esta familia. ¿Por qué no le contamos a los televidentes, señor Ricardo Melo, qué fue lo que a usted le pasó con el médico pediatra Fernando Vera Castro, quien fue, quien en su momento, en el año 2011, les prestó un recurso económico. Contémosle la historia de los quindianos. Alex, muchas gracias. Mire, le cuento. Yo conozco a Fernando Vera Castro hace 30 años. Él fue el pediatra de mis hijos. Mi hijo mayor tiene 30 años. Gozaba de toda mi confianza. En el año 2011 estábamos ejecutando un contrato con la gobernación del Quindío y necesitamos un dinero. El dinero, el hombre, el señor nunca lo prestó, fue en una hipoteca, nunca lo prestó aduciendo que esa hipoteca era garantía de unos dineros que mi hermano, en efecto, sí le debía. ¿Cierto? Pero cuando se le fue a hacer el pago al señor, el señor nos pasó cuentas incluso por el valor de la hipoteca que nunca había desembolsado. Producto de esto en el año 2014, y no fue solo la hipoteca, sino otras letras que mi hermano le había pagado y que, por confianza, él había conservado los títulos. En el año 2014 nosotros instauramos una demanda contra él y contra la hija, Pablo Andrea Vera Osorio, ante la Fiscalía General de la República, por 10 casos, por 10 títulos que no le debíamos. Hay que resaltar también la inoperancia de la justicia porque esta demanda estuvo en la Fiscalía Octava Seccional de la doctora Patricia López Escudero hasta 2018 y durmió el sueño de los justos. Luego pasó a la Fiscalía Séptima Seccional de la doctora Rosalba Arias Galvis y apenas hasta el año pasado salió la primera imputación. Bueno señor, vamos a aclararle a los televidentes, ¿por qué el señor los procesa civilmente ante un juez del Estado colombiano si ustedes al parecer ya le habían pagado? ¿Usted le pagaron al señor? Sí, claro, nosotros le pagamos los títulos y otros títulos, él nunca nos entregó el dinero. Entonces, ¿por qué supuestamente el señor le sigue cobrando esa plata a ustedes? El señor sigue cobrando la plata pues en búsqueda de apropiarse de unos bienes, patrimonio de nuestra familia. ¿De quitarle los predios? De quitarle los predios. Ale, le cuento más. Él ha tenido fallos, por ejemplo, el fallo número 280 del juzgado segundo civil del circuito en cabeza del doctor Iván Darío Zuluaga, hoy magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Ahora, en ese fallo de segunda instancia, porque lo perdimos en primera instancia y lo ganamos en segunda, gracias a Dios, el hombre hace acotaciones de Fernando Vera Castro como hombre de mala fe, que no tiene buenas costumbres. Y el fallo al final dice que el testimonio de Fernando Vera es mentiroso y de mermada credibilidad y que además sale a prevalecer, a cambiar el fallo de primera instancia donde habíamos perdido, a prevalecer una excepción que nosotros propusimos llamada creación maliciosa de título. Muy bien, señor. ¿Cuánta plata les prestó Fernando Vera Castro a usted y a su hermano? Pues él debió habernos prestado, o en realidad a mi hermano, yo era el coedador de mi hermano, debió haberle prestado a mi hermano mucho dinero, pero ese dinero se le fue pagando a través de los años. Y muchas letras él no las devolvió. Estamos viendo el título de uno de los diarios regionales, encarte judicial por presunta falsificación de documentos por préstamos. Esto ya está en manos de la prensa y de la opinión pública, además de la fiscalía. Les presta un dinero, ¿ustedes les pagan ese dinero al señor? Sí, claro. ¿Por qué se lo sigue cobrando? ¿Bajo qué presunción? ¿Cómo hace? Por la confianza que le teníamos en algunas oportunidades, mi hermano no le reclamó los títulos valores y él volvió y nos metió ante la justicia civil. La cuestión es que le hemos ganado en la justicia civil. De los ocho casos en los que nos demandó, le cuento que le ganamos siete. Hay uno que se está por resolverse, porque lo perdimos en doble instancia y esos jueces fueron demandados por nosotros por prevaricato ya, pues porque las pruebas eran contundentes en contra del señor Vera Castro. ¿A usted cuánto lo puede afectar esto a su familia, a sus hijos, al patrimonio que seguramente hace parte de muchos años de trabajo y que hoy, pues bajo estos presuntos empresarios de los préstamos en Colombia, pues se le quieren quedar con sus cositas. ¿Cuánto puede perder, ingeniero? Alex, yo estimo los perjuicios en unos tres mil millones de pesos a hoy. Me tuve embargado una propiedad turística en Quimbaya, me embargó mis oficinas, yo soy ingeniero civil, contratista del Estado. Desde el año 2013 dejé de ser contratista y me convertí en un empleado. Mi matrimonio tristemente se rompió por esta situación, porque pues mi esposa confiaba en mí y me firmó los papeles para hacer la hipoteca en donde supuestamente el señor me iba a prestar y el préstamo no ocurrió. Entonces el tema familiar también se afectó. Mi hijo estudiaba en Inglaterra, en Bournemouth. Tocó regresarse porque no había con qué pagarle, continuar pagando en los estudios. Las niñas estudiaban en el San Luis Rey en el año 2012. Ahora estudian en la Escuela Román María Valencia de Calarca por la misma situación. Y yo pasé de ser un empresario próspero de la ingeniería a ser un empleado, pues que no es deshonra, que no tiene nada de... pero pues hubo un cambio de vida radical. A volver a empezar. A volver a empezar. Qué lamentable. ¿Qué le pide usted a la justicia? Hombre, yo le pido a la justicia que opere, porque es que esto es una denuncia desde el 2014. El radicado es el 63-0016-4059-2014-00447. A hoy solo está imputado un caso por fraude procesal, en donde está ya en acusación el señor Vera Castro y los delitos que llevaron a que el fraude procesal se concretara fueron el falso testimonio del señor y la presunción de falso testimonio y la presunción de falsear en documento privado. Tengo que decir presunción, porque hasta que la justicia no opere, pues no puedo decir otra cosa. Sí, estamos bajo los presuntos, porque es un juez de la República el que determina este señor médico pediatra que está involucrado en estos delitos de fraude procesal, lo dice el periodismo investigativo, uno de los medios judiciales más importantes de la región. Está invitado usted, señor, al canal CNS para que entregue sus descargos si se siente afectado, si se siente afectado por la prensa. ¿Cree que lo están atacando? Bueno, entonces venga ante nosotros y nos cuenta cuál es su versión, porque este ingeniero civil y su familia, además de otros casos más, señor Vera, personas que dicen que básicamente usted, bajo ese término de presuntos, básicamente los ha estafado para quedarse con el patrimonio de estas familias. Estamos hablando de, digamos, la inconformidad que usted tenía con el actuar de los fiscales. Sí, señor. Tanto la Fiscalía Octava como la Séptima Especializada que tiene ahora el proceso. Exactamente. La Fiscalía Octava no hizo nada en cuatro años. La Fiscalía Séptima Seccional, en cabeza de la doctora Rosalba Arias Galvis, imputó el año pasado por uno de los diez casos en que lo demandamos. Y ahora el 3 de febrero pasado nombraron a la nueva fiscal séptima seccional, la doctora Adriana Dioselina, no recuerdo el apellido, quien ha sido muy juiciosa y ya llamó a los abogados nuestros para conocer los casos. Porque es que aquí hay un agravante para la Fiscalía y es que dos de los diez casos fueron trasladados de oficio por los jueces civiles para que fueran investigados. O sea, que ya la demanda, la denuncia no viene de un simple particular, sino que hubo dos jueces de la República que avalaron nuestros... lo que nosotros decíamos del presunto actuar delictivo del señor y la hija y compulsaron copias de oficio a la Fiscalía. Una de ellas ya la imputó y está en acusación la doctora Rosalba Arias Galvis el año pasado, más exactamente el 22 de septiembre. Y confiamos mucho en que la doctora Adriana Dioselina impute pronto por otros tres casos que las pruebas son claras para imputar por otros fraudes procesales con falsos testimonios y con falsedad en documentos privados al señor Vera Castro y a su hija. Increíble que pasen ocho años, que usted, su hermano, tengan que perder su patrimonio, sus propiedades embargadas, tengan que pagar dos veces lo que ya le pagaron al señor y sigan esperando a que la justicia actúe. ¿Cuánto se demoró para que un juez les diera la razón? Ocho años. Es un proceso muy largo. En lo civil, en lo civil unos cinco años. Cinco años. Sí, pero lo civil es plata. Entonces simplemente dijo, si ustedes no le debían esos títulos, y falló, por ejemplo, con términos como simulación maliciosa de título, como con testimonios de mermada credibilidad y mentirosos, fallaron algunos jueces. Con títulos inexistentes, falló otro juez de la República, doctora Bel Darío, si la memoria no me falla. Pero la justicia penal no actúa. O sea, está la prueba contundente en los expedientes civiles, pero la justicia penal no ha actuado, sino en uno de los diez casos. Y es un patrón de comportamiento del señor, porque el señor tiene un tema, una imputación que ya está en preparatorias de juicio con el municipio de Circasia, por peculado, por apropiación, por contratos sin cumplimiento de los requisitos formales, y por lo que yo llamo un patrón de comportamiento que es muy similar a lo que ha ocurrido con los casos nuestros, que es la obtención de documento público falso. O sea, él tiene por costumbre mentirle a la justicia. Cuando se habla de peculado por apropiación es cuando se apropia de un bien público del Estado, lo sufructúa, lo utiliza a sus servicios, básicamente. ¿Qué es lo que está diciendo el ingeniero Ricardo Melo? Este radicado, si quieres, se lo doy. El de Circasia es el 6300164059201501313. Increíble. Médico pediatra, Fernando Vera Castro, además muy reconocido este señor en la región, docente universitario por muchos años, una persona que goza del prestigio de la academia, pero que hoy, lamentablemente, se ve involucrado en este tipo de situaciones, tan poco éticas, además, con los ciudadanos del Quindío, porque se volvió una costumbre con estos prestamistas. Prácticamente usted les tiene que pagar más. Exactamente. Y se quedan luego con sus predios. Exactamente. ¿Qué le pide usted? Y destruyen una familia. ¿Qué le pide usted a la justicia, hombre ingeniero? Yo le pido a la justicia que actúe pronto, porque estoy a portas de un remate de una propiedad. A la doctora fiscal séptima seccional le pido que actúe pronto, porque estamos a portas de un remate de una propiedad. Y que, ojalá, de la mano de la justicia, obtengamos verdad primero, porque nuestro buen nombre se vio vulnerado hace muchos años. El señor es muy reconocido, como usted lo dice, Alex, y en esa época, para todo el mundo, los ladrones éramos nosotros. ¿Cierto? El señor ha gozado de una gran reputación como médico pediatra, y yo creo que ha abusado de esa reputación para poder hacer estos negocios de mutuo. ¿Cree usted que este señor con estos negocios a mutuo acuerdo y estos préstamos tan generosos que él hace, aparentemente se convierten en un boomerang y realmente afecta a las familias en el Quindío? Sí, claro. ¿Considera usted, ingeniero, que este tipo de modus operandi o estas formas de acaparar la riqueza no deberían existir, deberían ser penalizadas por la justicia? ¿Usted qué piense? Hombre, Alex, claro que sí. Sí, definitivamente somos incautos y muchas veces la necesidad nos lleva a este tipo de situaciones. Yo le pido a la justicia que actúe, que actúe pronto, y que obtengamos verdad, justicia y reparación. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Que le vaya bien en este último proceso, que sus abogados puedan actuar en contra, digamos, de estas determinaciones de la justicia que terminan demorándose tanto y afectando a una familia y que este tipo de personas, señor pediatra, Fernando Vera Castro, acá se lo decimos de frente, véngase para acá, hable con nosotros. Si usted nos está robando la plata de la gente del Quindío y es inocente, pues entonces venga ahí de la cara, como tiene que ser. Ricardo Melo, ingeniero civil, gracias. Muchas gracias, Alex. Muy formal, muchas gracias a los televidentes y a los escuchas del canal CNC. Muy atentos. Muchas gracias por el espacio. Dios los bendiga. En pocos minutos este programa estará puesto en nuestras redes digitales. Una nueva invitación al médico pediatra, Fernando Vera Castro, para que venga, hable con nosotros, nos cuente, nos dé sus descargos, porque no somos el único medio de comunicación, que tenemos claro las denuncias que contra usted, señor, existen por los mismos casos, porque al parecer usted les cobra a las personas el doble de lo que les presta, pero también los engaña, engaña la justicia y supuestamente se les queda con las casas, con los predios. Cosas que pasan en el departamento del Quindío que tienen que ser corregidas. Por eso le invito nuevamente a que venga acá, señora, que hable con nosotros. Muchas gracias. Yo soy Alex Morales, la producción de Pedro Gordillo.